...acusada de matar a pareja en el Seibo. Respaldan propuestas de Finjus de que los legisladores renuncien a privilegios. Presidente del PRM, José Ignacio Paliza, afirma que aunan esfuerzos para que el traspaso de mando se haga sin traumas. Choferes siguen aplicando aumentos del pasaje. En medio de quejas, Salud Pública interviene el sector de guaricanos en Santo Domingo Norte. 13 personas mueren por coronavirus y 1.202 se contagian de la enfermedad en las últimas horas. Carne de pollos aumenta a 40 pesos por libra. Y en los deportes, oficial, Mazatlán será sede de la sede del Caribe 2021. Y en los espectáculos, la vida de Cecita será llevada a la pantalla grande. Una junta para la historia es lo que yo quería lograr. Una junta para la historia es lo que yo quería lograr. Desde el Centro de Noticias en Santo Domingo, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Con Rafaelina Bisonor y Eliana Quintero. Feliz noche para todos. Sean bienvenidos a nuestra emisión estelar. Mucho que contarles el día de hoy. Hoy comenzamos diciéndole que luego de un rosario de denuncias y quejas de candidatos por descuadre en las actas, los miembros de la Junta del Distrito Nacional se reunieron con delegados de los partidos y acordaron cambiar la metodología de conteo. En directo, Deison Ovalles, desde ese lugar, nos amplía la información. Adelante, Deison. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. La nueva metodología consiste en consultar los cuadernillos solo cuando sea un caso extremo. Así lo informó la presidenta de la Junta Electoral, Dalma Cruz. Que cuando el descuadre se puede ver solo en los papeles, pues los cuadramos tanto en la relación de votación D como en la D1. Delegados de diferentes partidos políticos manifestaron que hasta el momento solo se ha contabilizado un 50% de las actas y que si el proceso continúa así, podría durar una semana. Usted lo que tiene es que terminar con las actas. Y cuando usted termina con las actas, usted ahí le va a decir a cada quien lo que le corresponde. Ya los partidos, casi en su mayoría, saben los diputados y los escaños que tienen. Y la Junta no ha podido cuadrar eso debido a la irregularidad que hay con la, valga la redundancia, con las actas de cuadrada del nivel D1, que es el acta preferencial. Usted tiene un cero y el candidato tiene dinero, le ponen un 10. Ande usted no tiene dinero, usted tiene un 6, le ponen un cero. Entonces no puede ser posible que ganen lo que tienen los votos. A esta Junta también llegó el ex candidato presidencial Guillermo Moreno, quien también expresó su descontento. Cuatro días después no tengamos un resultado en los diputados determinados, no se haya determinado los diputados del Distrito Nacional. La presidenta de la Junta manifestó que mañana podría decir cuándo terminar el proceso del conteo. Buenas noches. Muy buenas noches, Dayson. La Junta Central Electoral, por cierto, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter los diputados que resultaron electos en 25 provincias en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. Las curules fueron calculadas con el método de Jhon y la Junta solo ofrece los nombres de los partidos ganadores, no de los candidatos. Según los resultados presentados, las provincias que ya tienen los escaños definidos son Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Samaná, Monte Cristi y San José de Ocoa, entre otras. Bien, amigos, nosotros continuamos con otras informaciones. Les contamos que el ex jefe de campaña de Luis Abinader, Roberto Furcal, manifestó su preocupación por el rumbo del programa de gobierno que se instaurará el próximo 16 de agosto, que según explica, es elaborado desde hace siete años y que por la situación del COVID-19 pasa a un segundo plano. Anobi Delgado da seguimiento al tema y nos amplía. Adelante Anobi, buenas noches. Gracias, buenas noches. A los fines de evitar aglomeraciones de personas y posibles contagios del coronavirus, es que el electo presidente de la República, Luis Abinader, recibe en su residencia a los miembros del partido de forma individual. Viendo uno a uno, para no hacer reuniones amplias. Quien fuera el coordinador de campaña de Abinader, también manifestó una preocupación. Nosotros venimos con un plan de gobierno, con un programa de gobierno, concebido y construido durante siete años y con un nivel de elaboración hasta el detalle, sin embargo, la crisis generada por el COVID-19 cambia un poco las cosas. Este jueves se reunieron representantes de la Comisión Técnica de Transición designada por el presidente electo Luis Abinader y la establecida para los mismos fines por el presidente Danilo Medina, bajo la coordinación del ministro Gustavo Montalvo. ¿Qué es siempre lo que se ha debido hacer? Trabajar unidos para resolver un problema que es grave y que afecta a todos los dominicanos. Todo va a ir bien, como debe marchar. Una transición ordenada, pacífica. Mientras, Roberto Furcal le restó importancia a la circulación de versiones en la que dirigentes del partido estarían ocupando determinados cargos, explicando qué es decisión del nuevo presidente. Retorno al set de noticias, Telemicro. Muchísimas gracias, Ano. Y precisamente a través de la cuenta de Twitter dijo Luis Abinader, de igual manera participarán en dicho gabinete Yolanda Saturria, en representación de las enfermeras, Yohani Arias, bioanalista, y Sonia Félix Cirujana. También informó Luis Abinader, otras de las personas que van a formar parte de estas comisiones. La coordinación de esta comisión estará a cargo de la vicepresidenta Raquel Peña y conformada por los doctores Plutarco Arias, Mario Lama, Víctor Atala, Edi Perestén, José Miguel Estefan, Daniel Rivera, Natalia García y Vilesi Acosta. Bien amigos, hay un momento en que la Junta Central Electoral declaró ganador de la Senaduría de Elías Piña al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Miembros del Partido Revolucionario Moderno realizaron una protesta reclamando un reconteo. Sandy Familia, con más detalles. Los perremeístas exigieron del órgano electoral que se les permita revisar el proceso electivo en el nivel senatorial. Donde exigimos el conteo de las atas y el reconteo de los votos. Pudimos observar, como fueron tachaduras en las atas, también votos de los partidos aliados que no fueron contados. El doctor Johnson Encarnación, que fue candidato del BIS, los votos del BIS no se le han contado, se le sumaron al otro candidato. Depositamos una instancia a los fines de que se nos permita un cortejo de acta para comparar la situación de las actas que vienen de los colegios y las actas que nosotros tenemos en manos. En el último boletín preliminar figura como eventual ganador Iván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana, resultados que no aceptan los seguidores del doctor Johnson Encarnación del PRM. Estamos empoderados y no vamos a dejar que nos quiten la voluntad popular. Hay que respetar la decisión de un pueblo. La población hoy hizo presencia ante la Junta reclamando el derecho de haber elegido a Johnson como el candidato a senador para que sea representante en el Congreso Nacional. Desde la provincia de Elías Piña, República Dominicana, Sandy Familia, Noticias Telemicro. Bueno, y tal y como les informamos, vía Twitter, la Junta Central Electoral dio el resultado de 25 provincias. Aquí vamos a revisar precisamente cómo quedó Elías Piña, ganador Iván Lorenzo Suero, con 48.50%. Hablamos de 13.804 votos, mientras que John Encarnación obtuvo 13.594 votos. Hablamos del 47.76%, con una diferencia de 210 votos. Más adelante vamos a estar conversando con el candidato a senador por el PRM para que fije su posición. Por ahora, les contamos que el pasado proceso de las elecciones generales y extraordinarias, además de las congresuales, dejó evidenciado un declive de los partidos minoritarios, mientras los partidos de la liberación dominicana y revolucionario moderno sufrieron cambios. Por lo menos así lo afirma el politólogo Hanser González. Este experto en política valoró positivamente la presencia de ciudadanos en las votaciones consideradas como un ejemplo para otras naciones al desarrollar un proceso de este tipo en medio de una pandemia. Bueno, y precisamente hoy fue suspendida la reunión de la Comisión de Transición de Mando que estaba pautada sin que se explicaran las razones. Nuestra compañera Wendy Gil nos amplía. Los preparativos para el traspaso de mando están en avance y aunque fue suspendida la reunión que tenía prevista la Comisión de Transición, los encargados tanto del lado del gobierno como del presidente electo sostuvieron un encuentro al cual no tuvieron acceso los medios de comunicación. Las comisiones son presididas por Gustavo Montalvo y Lisandro Macarrulla. La Comisión como tal no se va a reunir. Hoy no, hoy no. Uno de los miembros y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, aseguró que están aunando esfuerzos en conjunto para que sea un traspaso sin traumas. Como lo quiere el presidente electo, así como el presidente Medina, de que sea ordenada, de que sea con el mayor nivel de resultados, que sea fluida. Y creo que esa es la actitud que se experimentó ayer en el Palacio Nacional. ¡Ah, bueno! ¿Cómo estás? Bien. Gracias, Juan. En el trajín de este proceso de transición, la vicepresidenta electa Raquel Peña se reunió en el Palacio Nacional con la vicepresidenta Margarita Cedeño para justamente tratar lo relativo al cambio de mando. Destacar que tanto del lado del gobierno actual como del presidente electo Luis Abinader han sido enfáticos en asegurar que este proceso transcurrirá con total organización. Buendí Gil, Noticias Telemicro. Bueno, y cerca de 5 mil millones de pesos estaría ahorrándose el gobierno del presidente electo Luis Abinader con la eliminación del despacho de la primera dama. Sectores que favorecen la decisión entienden que otras instituciones también deben ser eliminadas. Yasmiri Rodríguez trabajó el tema y nos lo presenta en directo. Adelante, Yasmiri. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Tras 20 años de funcionamiento, la entidad dirigida por la esposa del presidente en turno cerrará sus puertas. Históricamente, la función de la primera dama en el país era de acompañamiento de su esposo, el presidente de la república, hasta la creación en el año 2000 durante el gobierno de Hipólito Mejía del despacho de la primera dama, con funciones hasta el momento de orden social. Pero tanto ha sorprendido la decisión del presidente electo de eliminar esta dependencia del poder ejecutivo como el presupuesto que, sin ser ministerio, maneja. Consideramos importante el anuncio en relación a la modalidad que estaría funcionando en el despacho de la primera dama. En el último cuatrienio, el presupuesto de esta entidad asciende a 4,739,205,000 pesos, distribuidos de la siguiente forma. 616,568,205,000 pesos en el 2017, 890,000,000 en el 2018, 890,000,000 en 2019 y 970,000,000,000 571,000,000 850,000 pesos en 2020. Una gran oportunidad que tiene el país en los próximos meses, producto de la crisis económica que estamos viviendo. Es por ello que también abogan por la eliminación de aquellas dependencias que tengan iguales funciones. Según el informe, se buscan recursos para garantizar derechos elaborados por OSFAN en el 2017. El 2.5% del PIB se pudiera ahorrar si hubiera una revisión y una eficientización en estos aspectos. Además de que va a haber ahorros, también tiene un costo, si se quiere, político, porque obviamente que traerá consigo algunos niveles de desempleo. Esperamos que, en la medida que el nuevo presidente tome posición, pueda profundizar en los aspectos relacionados con la ley orgánica de la administración pública, el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo para llevar mayores niveles de racionalidad a la administración pública y que podamos eliminar, funcionar instituciones con dualidades, con funciones difusas. La primera dama a partir del próximo 16 de agosto, Raquel Arbaje, ha dicho que sería canalizadora, veedora y madrina de planes junto a los distintos ministerios, pero ha sido enfática en aclarar que no le interesa manejar fondos públicos. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmiri. Seguimos. El diputado electo por Santo Domingo Este, Jonathan Liriano, calificó de positivo el pedido de la Fundación Institucionalidad y Justicia para que los nuevos legisladores renuncien a los privilegios que les ofrece el Congreso Nacional. Como ciudadano y como aspirante a servidor público, yo denuncio este tipo de práctica y creo que el cambio en el Congreso debe incluir la eliminación de todo tipo de barrilitos y coprecitos. Así lo presentamos en nuestra campaña y creo que debe ser la bandera de todo aquel que quiera hacer un cambio de verdad en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Liriano señaló que ya es tiempo que los diputados y senadores sean verdaderos servidores públicos. Nos vamos a la pausa, pero al volver les contamos de las quejas durante la intervención de salud pública en el sector de los huaricanos. Y sepa cuáles productos aumentaron de precio. Llegó Magui Gas. Para que cocines y cocines. Y el gas no se termine. Compra Magui Mi Sabor, sazón completo sobre Magui Gallinita. Guarda las etiquetas y espera la guaguita Magui por tu sector y canjealas por bonos Magui Gas, que podrás usar en las estaciones participantes. Tú y Magui. El secreto del sabor dominicano. Nestlé. A gusto con la vida. Hola, papi. Cuando el dolor es así de fuerte, elige Winazor Ultra, que combate cinco tipos de dolor fuerte, incluso como la migraña. Winazor Ultra. Deja el dolor atrás y sigue con tu vida. Hoy más que nunca, la limpieza es salud. Por eso, desde Asepsia, te recomendamos que te laves las manos frecuentemente y la cara al menos dos veces al día. Asepsia te ofrece una línea completa para limpiar tu piel profundamente, con efectivos ingredientes. Carbón purificante, bicarbonato de sodio, ácido glicólico y salicílico. Azufre. Fórmulas que limpian tu piel barriendo gérmenes y bacterias, dejándola suave y purificada. Cuídate y cuidémonos entre todos. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel. Ahora disponible en sirena.do y pedidos ya. Hola, mis amores. Esta vez venimos a hablar de la pena más guiable de todo el país, que es Fácil Comercial. Fácil Comercial les brinda un servicio personalizado para cada uno de sus clientes y todos sus clientes. Amiga, recuerda, somos Fácil Comercial. Y les da el mejor servicio de sus clientes. Tanto al crédito, pongan contactos. Fácil Comercial. Rápido, barato y plato. Estamos iniciando un cambio. Aprendiendo a estar presentes a distancia. Valorando más lo que es estar cerca de los que amas. Es tiempo de saludarnos con el alma. Pero seguir sonriendo. De estar unidos y cuidarnos. En Viva, trabajamos para acercarte más a los tuyos. Colaborando con las autoridades para garantizar la continuidad del servicio y que estés siempre comunicado e informado. Cuidando a nuestros colaboradores, que continúan dándolo mejor para que tú sigas conectado. Usa los recursos de comunicación de manera consciente. Por nuestros héroes, nuestros niños y trabajadores. Porque existe algo más fuerte que este momento. Nuestra voluntad y la esperanza de volver a encontrarnos. Juntos podemos lograrlo. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Quédate con sus caras. Ellos son los protagonistas de tus fines de semana. Que comience el juego. Es una fiesta, hermano. Y cada sábado y domingo, te entregarán lo mejor de su trabajo. Soy bueno en esto. Oye, quédate en casa los fines de semana. Y no te vas a arrepentir. Estoy impresionado. Con Bloque 3, Triple Cine y Sala 5. Lo único que deseamos es que la pases bien. Porque Telemicro se mueve contigo. Telemicro sigue avanzando. Nos renovamos con la construcción y equipamiento de nuestro nuevo estudio. Súper moderno y práctico. Con capacidad para más de 500 personas. Una estructura extremadamente amplia. Donde podremos colocar hasta 6 escenografías fijas. Además de la más avanzada tecnología en luces LED, automatizadas. Preparado para transmitir junto a nuestra plataforma de alta definición o high definition. Con este, completamos 11 estudios de televisión. Para trabajar simultáneamente en diferentes programas en una misma edificación. Nunca antes visto en nuestro país ni en áreas como Centro y Suramérica. Mirando siempre adelante. Pensando en que te mereces lo mejor. Telemicro se mueve contigo. Bien amigos, ya sí quedó la votación a esta hora. Luego del pronunciamiento de la Junta. Estamos hablando que Iván Lorenzo Suero obtuvo 13.804 votos. Estamos hablando del 48.50%. Mientras que Johnson Encarnación, 13.594. 47.76%. Precisamente, luego además de estos pronunciamientos por parte del PRM y esta protesta frente a la Junta. Tenemos con nosotros a el señor John Encarnación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por darnos la oportunidad. Entiendo que el día de hoy introdujeron inclusive un recurso para solicitar el reconteo de votos. ¿Cómo califica usted el pronunciamiento de la Junta Electoral en relación con el caso de Elías Piña? Con relación al caso de Elías Piña, el reporte que ha dado la Junta Central, el reporte final, nosotros no estamos de acuerdo. Porque tenemos el conocimiento que los resultados no son esos. Ya que según el cotejo de nuestra acta, nosotros no declaramos ganadores de las elecciones a nivel senatorial en la política de Elías Piña. ¿Qué piensa que ocurrió entonces en ese caso? Bueno, las evidencias son claras. Las alteraciones de acta en toda la provincia, en todos los municipios, con tachaduras, en una sola ocasión nos quitaron hasta 10 votos. Por eso que nosotros exigimos que sean contadas las boletas una por una en toda la provincia. Esa es la única manera que tenemos nosotros para demostrar que somos los verdaderos ganadores de las elecciones en Elías Piña como senador. El candidato a senador por el PRM allí en Elías Piña y precisamente para conocer su posición, contactamos a esta hora a Iván Lorenzo del PLD, quien fue proclamado por la Junta Central Electoral como el senador de Elías Piña en medio de la atención registrada el día de hoy, protesta por parte del PRM, quien está poniendo sobre la mesa una denuncia sobre alteración de las actas. Ellos están solicitando que se cuente cada uno de los votos nuevamente para poder, en este reconteo, y lo dijeron textualmente, si el PLD es ganador se les reconocerá, pero están solicitando que se haga este reconteo. El día de hoy introdujeron un recurso, decir que hace dos días ellos solicitaron que se revisaran estas actas y fue negado por parte del organismo. Tenemos a Iván Lorenzo en línea a esta hora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, he escuchado un poco cuál es la posición del PRM, hoy hubo protestas frente a la Junta. Ellos están solicitando el reconteo y el candidato del PRM se está declarando ganador. ¿Cuál es su posición, señor Iván? Parecería que los PRMistas no conocen de la normativa. Nosotros, en todos los municipios de la provincia de Latinoamérica, nosotros crecimos un poco más. Entonces, en cuanto a la sociedad es impropedente, mal fundada. Porque imagínese usted, nosotros solicitaramos el reconteo de todos los votos del país, no terminaríamos nunca. Ellos están hablando de alteración de actas, señor Lorenzo. Les repito, mire, la normativa, ¿cuándo puede y cuándo puede? Tenían un plazo de 48 horas, pero tenían un cómputo. Estos cómputos fueron producto de ejercicio en las mesas electorales por parte de los ministerios, lo nuestro. Policitan, en principio, los votos no los he observado y fueron cortados. Más adelante, solicitan el voto de todos los votos. Un procedente, la normativa electoral no contempla esa figura, que se recontraron físicamente los votos. Ellos tienen que señalar, pero parecería que no conozco. Ellos tienen que señalar dónde hay un inquieto de alguna falla, no por el reconteo del Estado. No es que yo atendí a decirlo en cuanto a la necesidad de vacunar, pero una decisión que no es importante de ellos, por ser importante, no al fin. Bien, ¿tenemos alguna falla de audio? Señor Iván, tenemos una falla de audio, pero más o menos obtuvimos la idea. Agradecemos su contacto a esta hora en vivo y directo aquí en Noticias Telemicro, fijando posición en relación con este pronunciamiento de la Junta Central Electoral en relación con la Senaduría en Elías Piña. Nosotros continuamos con más información. Les contamos que en medio de quejas, el Ministerio de Salud Pública interviene este jueves el sector Los Guaricanos en Santo Domingo Norte como una forma de evitar que se siga propagando el COVID-19. Julia Flores, con más. Como en otras zonas intervenidas, en el sector Los Guaricanos de Santo Domingo Norte, las quejas se centraron en la poca disponibilidad de las pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19. Los que acudieron a la jornada manifestaron que sienten síntomas relacionados a la enfermedad. Yo no tengo síntomas, yo tengo coronavirus. Yo fui a la Giminián y salí con neumonía en el pulmón izquierdo, pero me mandaron a hacerme la prueba aquí y no la encontré, no encontré dónde hacerme la prueba. Pero ¿cómo van a venir a Guaricanos que hay millones de gente con tres piquecitos? Es un abuso, una burla al pueblo. En esta jornada, al igual que en otras, se notó que no se guardaba el distanciamiento social. A estos trabajos se integró la alcaldía de ese municipio, que distribuyó mascarillas casa por casa, así como desinfección de calles mediante fumigación. Estamos haciendo un acuerdo para mandarle a hacer la mayor cantidad de placas a todas las personas posibles de Guaricanos, porque con una placa también se puede detectar cómo están los pulmones y ver su situación. Estas jornadas se extenderán hasta mañana viernes y serán llevadas al sector de los Tres Brazos, donde además de COVID-19, hay un foco importante de malaria. Julia Flores, Noticias Telemicro. Amigos, revisamos como cada noche las cifras de COVID-19. En el mundo se han confirmado 12.169.400 casos positivos. Se han recuperado 6.696.322 personas. Ya han fallecido 552.104. Aquí en la República Dominicana, el último balance dado por salud pública, habla que el número de confirmados son 40.790. Este último informe habla de 1.202 casos positivos más que el anterior. Se han recuperado 20.426 personas. Y en las últimas horas, hasta las 6 de la tarde del día de ayer, 13 defunciones se sumaron a la cifra. Estamos hablando que a esa fecha, 842 personas han fallecido aquí en el país, producto de esta enfermedad. Por ello, la medida en que aumenta el contagio y los ingresos de pacientes a los centros COVID-19 de la región metropolitana, la demanda de camas sigue siendo una tarea ardua para las autoridades sanitarias. En el Hospital Doctor Darío Contreras, solo disponen de seis camas de las 28 habilitadas para acoger a los pacientes afectados con COVID-19. Pero esta disponibilidad es para pacientes que no meriten cuidados intensivos, según informaron las autoridades del centro. Seguimos contándoles que la Asociación Nacional de Enfermería realizó una parada cívica frente al Ministerio de Trabajo en demanda de que sean reintegrados a sus labores más de 650 empleados del sector de centros privados, cuyas suspensiones fueron extendidas a partir de julio. Y nosotros estamos viendo que lo que hay es un oportunismo, un oportunismo de algunos directores que aprovechando de la pandemia están ocasionando daños y perjuicio a este personal que ha sido enviado a su casa por más de tres meses y amenazado con continuar por dos meses más, sin salario, sin ningún tipo de ingresos. Las enfermedades denuncian abuso ya que tampoco figuran en los programas de asistencia solidaria al empleado que implementa el gobierno fase 1 y fase 2. Les recordamos que una de las provincias que mayor casos de COVID-19 presenta aquí en el país es Santiago. Tenemos que las camas de intensivos fueron habilitadas 99, 26 en áreas públicas, más 73 en áreas privadas, 90 de ellas están en uso. Los ventiladores de 67, 24 están en áreas públicas y 43 en privados, 57 están en uso. Este es el balance que se tiene a esta hora de la ocupación tanto de camas como de ventiladores. Bien, amigos, y en medio de esta situación económica difícil provocada por el COVID-19, choferes del transporte público continúan aplicando aumentos en el pasaje. Ramón Peguero nos presenta en la siguiente historia las quejas de los usuarios. Entonces, nosotros no tenemos ninguna ayuda. Esta es una de las tantas justificaciones que tienen los choferes del Concho para aplicar aumento en el precio del pasaje. Entonces, lo único que nos ha incrementado es que nosotros montábamos seis pasajeros anteriormente y ahora solamente podemos montar tres. En rutas como la 2228, 12 de Jaina, Parque Independencia, el incremento sobrepasa hasta los 20 pesos, según usuarios. Muy abusivo porque es que no estamos casi trabajando, no se está consiguiendo dinero. Es abusivo. Con la salud tenemos que montar demasiado pasajeros. Se me hace difícil por el costo. El Intran establece que las tarifas del pasaje del transporte urbano autorizada para el Gran Santo Domingo en sus diferentes modos van desde 15 pesos la onza y de 25 a 35 pesos los demás, dependiendo del tipo de vehículo y las distancias recorridas. El límite superior de precios solo aplica a rutas de recorrido largo y expreso, los cuales cuestan 50 pesos. Servicios que son opcionales de los usuarios y aclaran que cualquier otro precio en tarifa es ilegal. Que hay que esperar que las nuevas autoridades se instalen para entonces ver si logramos conseguir rebaja en el precio de los combustibles. Desde el Intran exhortan a los usuarios del transporte público denunciar las rutas en las que los choferes nos respeten el distanciamiento físico dentro de sus unidades. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Seguimos en materia económica para contarles que productos agrícolas, carnes y enlatados siguen subiendo de precio. Y ser bueno nos dice que la carne de pollo el mes de mayo llegó a venderse a 30 pesos. Hoy llega a los consumidores hasta 70. Vean. De acuerdo a los vendedores, en los últimos días el plátano subió de 13 a 17 pesos la unidad y la chinola pasó de 80 a 150 pesos la docena. Mientras el arroz, los enlatados y los aceites incrementaron entre un 8 y un 15 por ciento. En el que había subido el brócoli, el coliflor, los aguacates. Indican que la batata, el aguacate y la uyama, además de aumentar de precio, permanecen escasos. La uyama seca está en escasa, pero la de llamasá hay mucha en abundancia, pero eso no son buenas esas. Los buhoneros destacan que la otra cara la muestran productos en tendencia a la baja, como son la yuca, el ñame, la piña, los limones y los vegetales. La yuca está a 16, ya un día coco a 50, la amarilla a 55, la blanca a 45, la batata fue que subió, que está a 18, subió a 2 pesos. Y lo que estamos hablando de la piña, que está a 3%, está aquí a 50. Casi todo ha aumentado, alzan los precios, pero los vegetales se mantienen. Las carnes de res y cerdo han bajado hasta 10 pesos por libra, pero el pollo ha alcanzado un precio histórico, aseguran carniceros. A 63, la gente no daba 70 pesos por una libre pollo, nunca había estado faltando. En los almacenes, vendedores manifestaron y han sido advertidos sobre otros aumentos. Los vendedores atribuyen estas variaciones en los precios de los productos alimenticios a la inestabilidad que ha predominado en el mercado de divisas, además a la temporada de producción. En Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Buenodonoticias, Telemicro. Revisamos de inmediato el interior del país. Vamos a viajar a esta hora a la provincia de Santiago. También estaremos en Espaillat, en La Vega y en Monseñor Nohuel. Comenzamos nuestro recorrido con nuestra compañera Jenny Acevedo porque fue pospuesta la medida de coerción a las personas implicadas en el robo millonario que se realizó en la Junta Municipal de Santiago. Jenny Acevedo, adelante, buenas noches. Así es, Elianta, buenas noches. Fue aplazada para el próximo jueves 16 el conocimiento de medida de coerción contra los implicados en el robo de más de 37 millones de pesos a la Junta Electoral de Santiago. El aplazamiento se debe para que los abogados presenten presupuestos. Escuchemos. Se trata de un robo atalariado donde la pena mínimo es de tres años, máxima de 10. El daño a resarcir básicamente son 17 mil pesos y obviamente la presunción de violencia, el principio de proporcionalidad. En este caso se encuentran implicados uno de los jefes de seguridad de este organismo electoral y tres militares. Pasando a otra información, la dirección del Hospital Metropolitano de Santiago Holmes informó que ya agotó toda la capacidad para el recibimiento de pacientes por COVID-19. Manifestaron que de recibirlos tendrían que colocarlos en los pasillos y esto aumentaría la mortalidad. Escuchemos. Que vuelva al aislamiento domiciliario, que respete la normativa, lo que dice el señor Blas. Porque si no, en una semana los pacientes lo vamos a tener que tener en los pasillos y se van a morir en los pasillos. Los pacientes, déjenme decirles, nos manifiestan, por favor, con lágrimas en los ojos, que los atendamos y que por favor, aunque sea como sea, los ingresemos. Hicieron un llamado a la población para que retomen el distanciamiento físico y el uso de mascarillas a fin de poder disminuir los casos. Es toda la información, ahora damos paso a mi compañero Miguel Ángel Arroyo desde la provincia de Espaillat. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias, Jenny. Buenas noches. Gran preocupación en Moca por el incremento de casos positivos de coronavirus. En el día de hoy, 82 nuevos infectados. En otra información, la Unión de Juntas de Vecinos de Moca recomendó a las nuevas autoridades que cumplan con lo prometido en campaña. Ahora a cumplir y todo el mundo a colaborar porque, miren, son autoridades selectas por el pueblo, ya no son de un partido, ya no son de un partido, son de todo el pueblo dominicano y el Estado debe ser fuerte y mientras las instituciones son fuertes, el país crece y se desarrolla. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Ahora regreso con usted a los estudios, Elianta. Bien, Miguel, muchísimas gracias por la información de Espaillat. Nos vamos a La Vega donde un hombre supuestamente bajo los efectos de la droga hirió a tres personas con un arma blanca es nuestro compañero Welyn Valenzuela quien nos trae los detalles de este trágico hecho. Adelante, Welyn. Buenas noches. Así es, Elianta. Buenas noches. Fueron ingresado en el centro médico CBEV de esta ciudad de La Vega la señora Florida Mejía, Alfredo Puntier Mejía y Carmen Neris Hernández por presentar todos heridas de armas blancas en distintas partes del cuerpo según diagnóstico médico. Las heridas fueron recibidas por parte del nombrado Javier Puntier Mejía de 37 años ya que supuestamente este se encontraba bajo los efectos de sustancias narcóticas. El hecho ocurrió en el callejón de María Cabullón en Sabaneta de este municipio de La Vega. Solamente llegó de la calle preguntó por su tía solamente y yo me fui para la calle cuando estoy en la calle me llamaron y me dijeron ah pues ya se están matando a toda esa gente. Welyn cambiando de tema cómo se encuentra la provincia hoy en relación con los casos de COVID-19. El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de La Vega el señor Estelio Peña y el director del Servicio Nacional de Salud el doctor Abad dijeron a Noticias Telemicro que las áreas de cuidados intensivos en el municipio de La Vega están abarrotadas tanto en centros clínicos privados como en hospitales públicos. El principal problema es que tenemos la unidad de cuidados intensivos llena nosotros tenemos una unidad para seis pacientes están todas ocupadas y tenemos tres pacientes en ventilación mecánica. La Vega está abarrotada no solamente el policlínico es toda la clínica de La Vega las áreas dedicadas al COVID-19 están llenas de pacientes. Por otro lado Elianta te cuento que el senador electo por la provincia de La Vega Ramón Rogelio Genao dijo que el gobierno actual solo se concentró en dar ayudas económicas y alimenticias a toda la población pero que el nuevo gobierno debe concentrarse en extremar medidas para combatir el COVID-19. Y que en el nuevo presupuesto y en el nuevo gobierno la prioridad debe ser la atención de la parte sanitaria del virus quizá eso fue lo que no hizo el gobierno el gobierno actual se dedicó simplemente al asistencialismo social y al asistencialismo económico tratando de mejorar su posicionamiento electoral pero se descuidó es toda la información que manejo desde la provincia de La Vega momento de conectar con nuestra compañera David Dania Rodríguez desde la provincia Monseñor Noel buenas noches gracias Welyn buenas noches decenas de personas ocuparon unos terrenos y es que estos aseguran no tener un techo para vivir junto a sus familias e indicaron que estos terrenos pertenecen al estado escuchemos yo entiendo que ellos para venir aquí con los militares deben de traer los papeles y mostrar que la tierra es legal si es legal no hay problema nosotros no vamos sin policía la mañana de hoy la policía se presentó al lugar llevándose nueve personas en calidad de arresto mientras que los ocupantes de los terrenos aseguran permanecerán allí hasta que les lleven un documento que certifique que esta propiedad pertenece a alguien mientras tanto indicaron que prefieren dejar sus vidas en este lugar antes de desalojarla de mi parte es toda la información ahora yo retorno con Elianta a los estudios buenas noches bien David Dania muchísimas gracias por el reporte contigo hacemos una pausa por el recorrido en el interior del país más adelante conoceremos que ocurrió en otras provincias Viva presentó al volver les diremos donde hay quejas por relincuencia y donde hay una enfermedad más peligrosa que el COVID-19 más adelante hablaremos de Tony Miller y su ascenso en el baloncesto no se lo pierdan gracias pueblo dominicano por hacerte dimar las sardinas número uno dimar número uno en precio dimar número uno en sabor dimar número uno en calidad búscalas en tu establecimiento favorito dimar tus sardinas con goicoechea la innovación anticelulítica entra en una nueva dimensión nueva goicoechea efecto anticelulitis potenciada con extractos cítricos y cafeína actúa reduciendo visiblemente a la celulitis eficacia en cuatro semanas aplícala con un masaje goicoechea goicoechea el especialista en piernas que prefieres remedios incómodos o nixon las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas la mayoría prefiere nixon el tratamiento para hemorroides líder en centroamérica fortalece las defensas de tu hijo dale pediashur ahora con menos 30% de azúcar que contiene nutrientes esenciales para apoyar su sistema inmune y ayudar a su crecimiento seguimos con más de noticias telemicro les contamos que familiares de una niña de 5 años que supuestamente fue violada sexualmente por un hombre de 59 piden que caiga todo el peso de la ley sobre el acusado de este terrible hecho Maylen Reyes estuvo en la zona donde ocurrió el crimen y nos amplía la información ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Ese es el clamor de los residentes en la zona en donde supuestamente ocurrió el hecho aseguran que el acusado era una persona de confianza yo nunca esperaba eso ¿por qué no lo espero? porque era un hombre de confianza es que el ratito venía a usted dame 20 dame 50 mira como yo estoy empalagado y yo se lo daba pero merecen mi hija aquí están todos mis hijos pero eso eso él tiene que pagarlo que hagan justicia con él que no lo suelten porque en verdad es un ser humano y es una niña familiares de José Polivio alias Polo están igual de sorprendidos que los parientes de la menor supuestamente violada pues jamás imaginaron que el imputado pudiera verse envuelto en ese tipo de hechos en verdad yo ni dormía anoche nada más pensando en eso yo no sé cómo focalizó eso como que fue entonces fue el mismo diablo él es de toda la vida aquí todos están venusias pero él nunca hizo daño pero se le metió algo raro el acusado está detenido en la unidad de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales a espera de que se le conozca la medida de coerción Maylen Reyes Noticias Telemicro residentes en distintos barrios del Distrito Nacional afirman que en los últimos días la delincuencia ha repuntado Junior Trinidad nos explica a qué atribuyen los ciudadanos esta situación en directo adelante Junior buenas noches muchas gracias Celianta muy buenas noches los ciudadanos consultados aseguran que los robos y atracos se han incrementado tras finalizar el horario del toque de queda y el estado de emergencias quitando carteras una mujer que vaya cruzando con una con una con una cosa se la quitan y se van por ahí mismo bueno por ahí si uno se descuida los motoristas arrancan la cabeza uno arrancando carteras uno tiene que ir con experiencia y es que estos ciudadanos aseguran que los delincuentes siempre están al acecho el patrullaje siempre está pero que ellos saben cuando la patrulla pasan están escondidos en esos matos rales así ahí no eso aquí no se ve eso aquí no se ve aquí no hay patrulla para que quiera quitar el negocio a uno hay un coronel que tiene a uno coge un camino que no quiere ver a uno trabajando se la robando que lo quiere ver a uno comentado Jiménez que hay en Villa Consuelo todo el día hay sorpresa imagínate lo que hay es que anda con las manos peladas según comerciantes esta situación los ha obligado a cerrar sus negocios más temprano y las personas a recogerse de las calles para evitar ser asaltadas de mi parte es todo el día antarretorno contigo al estudio muchísimas gracias Junior les contamos que fuera de nuestras fronteras una neumonía desconocida más fuerte que el COVID-19 ya mató a 628 personas solo en el mes de junio está azotando Kazajistán la tasa de letalidad de esta enfermedad es mucho más alta que la del nuevo coronavirus ante esta situación la embajada china lanzó una advertencia a sus ciudadanos hablando de China el experto chino Shang Wenhong quien encabezó la lucha contra el COVID-19 en Shanghái reveló que el brote de la enfermedad en China ya terminó y dijo que todos los medicamentos y vacunas que están desarrollando ahora son hechas para su uso en el futuro y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela Diosdado Cabello utilizó su cuenta de Twitter para informar este jueves que tras realizarse las pruebas correspondientes resultó positivo al COVID-19 Sudáfrica la nación más afectada por número de contagios de coronavirus prepara tumbas para enterrar 1.5 millones de potenciales víctimas del COVID-19 bien amigos conectamos a esta hora con nuestra compañera Rafaelina Bisonó adelante Rafa cuéntanos buenas noches así es muchísimas gracias y muy buenas noches muchas son las expectativas que giran en torno a los nuevos diputados y senadores en República Dominicana se han hecho una serie de exigencias una de ellas que renuncie a lo que son las exoneraciones y otros beneficios para esto vamos a hablar con el presidente de justicia y transparencia trajano Vidal Potentina que damos la bienvenida muchísimas gracias y buenas noches gracias por acompañarnos gracias por esta oportunidad de participar con esa gran televisor cuéntenos que piensa de todo esto usted ha sido uno de los que ha llamado a exhortar a estos congresistas a que renuncien a estos beneficios la fundación justicia y transparencia ha sido reiterativa en el entendido de que estamos en presencia de un privilegio legal inconstitucional que lo que tiene es un sustento es una resolución presidente electo Luis Abinader que ha hecho el planteamiento de que no va a operativizar de que no va a trabajar con presupuesto en el despacho de la primera dama y lo propio pues ya ha hecho también la vicepresidenta de la república que dice que no va a canalizar no va a encaminar presupuesto a través de ese despacho entonces creo que es un momento oportuno para imitar el planteamiento que tanto Eduardo Estrella como el senador electo de Santo Domingo Antonio Tavera han hecho sobre el particular entiende que todas estas asignaciones presupuestarias que no están contempladas en ninguna ley deben ser definitivamente eliminadas por este nuevo gobierno yo creo que perfectamente se puede transparentar lo que son sus monumentos lo que son sus sueldos y quitar todos estos privilegios marginales la cantidad de exoneraciones el monto de las exoneraciones de igual forma los bonos que tienen para cada evento especial trate trate del día de las madres cualquier efectividad el tiempo escolar el 24 de diciembre el año nuevo todas estas efectividades a pesar de que se han hecho las propuestas por diversas vías ¿cree que esto finalmente se logre que ellos quieran renunciar a estos beneficios? sería por demás positivo es un clamor desde siempre yo creo que es una es una señal por demás que se inscribe dentro de lo que son las promesas del gobierno del actual presidente electo de Abinader y reitero ya hay dos personas que de manera particular y otros que se irán sumando han dado la anotación como es Eduardo Estrella y Antonio Tavera bueno ahí está el llamado por supuesto esperamos que estas exonaciones sean acatadas muchísimas gracias Trajano Vidal Potentini por acompañarnos en esta emisión a ti José de esta manera de inmediato yo retorno nuevamente contigo a nuestros estudios al regreso viajamos a pueblos del país para presentar las noticias más importantes y más adelante salimos de nuestras fronteras para saber qué pasa en el mundo automagueria te ofrece la oportunidad de tu vida desde un 20% de inicial 1.3% de interés y hasta 10 meses sin intereses automagueria tiene la mayor variedad de vehículos nuevos y usados ven ahora a la avenida Pedro A. Rivera kilómetro 0 La Vega y compruébalo sucursal en el 2137 Now West 36 Street Miami teléfono 305 635 3333 conéctate con nosotros al www.automagueria.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar automagueria el dealer de los dominicanos las palabras no me alcanzan para describir mi elección me ha enseñado a ser más delicado ha despertado en mí una sensibilidad que no sabía que tenía disfruto su ternura disfruto cada roce su belleza está en el interior me enseñó a disfrutar lo sofisticado y lo más sencillo siempre está para mí es mi compañía sin dudarlo la volveré a elegir una y otra vez caserío el sabor de sentirse libre fortalece las defensas de tu hijo dale pediashur ahora con menos 30% de azúcar que contiene nutrientes esenciales para apoyar su sistema inmune y ayudar a su crecimiento Viva Presente Volvemos al interior del país en esta oportunidad vamos a revisar que ocurrió en la provincia de San Cristóbal también en María Trinidad Sánchez y para una comenzamos nuestro recorrido pasando balance a la situación del COVID-19 en esta parte del sur específicamente en San Cristóbal nos amplía la información Joanel Zavala adelante Joanel Buenas noches muchas gracias Elianta buenas noches el día de hoy la dirección provincial de salud informó que el aumento de casos de COVID aquí en la provincia se debe luego de las elecciones municipales y presidenciales escuchemos la mayoría de personas no guardaron el instanciamiento social no se tenían no se protegían usaban la mascarilla en la valvilla o en el cuello la tenían en el bolsillo no hubo ningún tipo de control Elianta Joanel ¿qué balance tenemos a hoy ahí en San Cristóbal específicamente en relación con el número de casos? en el día de hoy se han registrado 31 nuevos casos para un total de 2197 casos y un total de 40 defunciones aquí en la provincia en otro tema el cuerpo del orden en Aina San Cristóbal detuvieron varias personas por estos encontrarse andando de manera temeraria en la autopista 6 de noviembre escuchemos Contraba realizando un amplio operativo preventivo por las diferentes avenidas y vías principales de este municipio debajo de Jaina en compañía de la unidad de acción rápida y varios miembros más notaron algunos elementos a bordo de motocicletas de forma sospechosa por la avenida 6 de noviembre en una franca alteración al orden público peligrando sus vidas y la de los demás Esa es la información que tengo Elianta por el momento aquí en San Cristóbal Gracias Joanel por el reporte Seguimos en el sur nos vamos a Barahona Allí está nuestro compañero Paul Meguis Aparentemente están denunciando fraude electoral ¿De qué se trata? Paul Buenas noches Muchísimas gracias Elianta Buenas noches Una comisión del equipo de campaña de la candidata senadora de esta provincia por el partido La Fuerza del Pueblo Revolucionario Moderno Los candidatos y aliados sostuvieron una reunión con el pleno de la Junta Municipal Electoral de este municipio solamente para dar a conocer las irregularidades que se cometieron en las pasadas elecciones para perjudicar a esta candidata y favorecer al partido de la liberación dominicana con su candidato José del Castillo Sabiñón Hace dos días llamamos a una rueda de prensa y mostramos algunos elementos pero señores mientras vamos avanzando vamos encontrando mucho más cosas Estamos ante un fraude colosal La Junta Central Electoral es responsable de todo lo que suceda de aquí en adelante En otra información el incremento del COVID-19 en la provincia de Barahona está preocupando a diversos sectores de esta provincia Actualmente se han realizado aquí 2.583 pruebas de diversos tipos Se ha dado como resultado 652 casos positivos 5 casos nuevos que se presentaron en el día de hoy y recuperados tenemos alrededor de 182 personas ya se han recuperado Esto ha dado como resultado de que la población no ha querido acatar las medidas implementadas por las autoridades ya que en cada rincón en cada lugar se observan una inmensa cantidad de personas aglomeradas sin importarle la situación es toda la información que tenemos hasta el momento ahora retornamos a los estudios con nuestra compañera Elianta Buenas noches Bien Paul Muchísimas gracias por la información Nosotros nos vamos a ir a María Trinidad Sánchez Allí los habitantes de Nahua están cifrando sus esperanzas en que las nuevas autoridades construyan el malecón que por cierto había prometido la gestión del presidente Danilo Medina Javier Sosa se encuentra allí Amplianos Javier Buenas noches Así es Elianta Gracias Muy buenas noches Gran esperanza tienen los residentes en la provincia de Mereza Nida Sánchez en el municipio de Nahua y es que dicen que el presidente electo Luis Sabinader llegó hasta este lugar y desde aquí le ofreció de llegar a ser el presidente de la república le haría su malecón a pesar de que ellos informaron de que el presidente Danilo Medina luego del huracán Irma y María llegó también hasta este lugar le prometió que le iba a construir su malecón porque hasta este momento se han quedado a la espera por lo que ellos tienen la esperanza de que este nuevo presidente pueda construirle su malecón escuchemos cuando el ciclón María dije que iban a hacer el malecón y no han hecho nada yo estoy loca para irme de aquí porque cada vez que viene un ciclón el mar se quiere llevar uno uno de los grandes proyectos que Luis se comprometió que hasta un acto hubo de firma de compromiso presencialmente vino y palpó el malecón y vio la necesidad Elianta es una situación bien difícil que viven estos residentes y es que cada vez que hay temporada ciclónica ellos tienen gran temor de que el mar pueda penetrar hasta sus viviendas que así lo ha hecho anteriormente y es una situación bien difícil que se ve en esos tiempos correcto todavía hay casas afectadas por el huracán María entiendo Javier así es varias viviendas todavía están afectadas desde ese tiempo que pasaron esos huracanes Elianta por el momento eso es todo lo que tenemos en la provincia María Estelida Sánchez ahora regresamos con usted a los estudios buenas noches buenas noches Javier contigo ponemos punto final en el recorrido por el interior del país Viva presentó bien amigos momento de conocer las informaciones económicas pero antes vamos a hacer un recorrido fuera del país para contarles que cientos de argentinos se volcaron a las calles de Buenos Aires este jueves 9 de julio día de la independencia nacional para protestar contra el gobierno de Alberto Fernández los manifestantes utilizaban camisetas de la selección argentina de fútbol y ondeando banderas de ese país protestaron también desde sus automóviles mientras pitaban el claxón y sonaban las cacerolas dirigentes sociales de Colombia marcharon contra una ola de asesinatos en la manifestación denunciaron la inacción del presidente Iván Duque por su parte la comunidad internacional también ha expresado su preocupación ante esta alarmante situación este jueves la organización nacional indígena de Colombia informó sobre el asesinato de Rodrigo Sarazar líder y gobernador suplente del resguardo Piwambi Palangala comunidad del pueblo originario Agua en el departamento de Nariño al sur del país y un hombre de Nairobi la capital de Kenia sufrió múltiples heridas tras caer de un edificio de cuatro plantas al ser atacado por un simio babuino esto o él se encontraba sobre el techo y tienen las imágenes donde le está subiendo y ahí viene el simio ahí viene el simio y lo ataca tremendo susto amigos ahora sí vamos a conocer las informaciones económicas de la mano de nuestro compañero Julio Caminero adelante Julio buenas noches muchas gracias buenas noches el banco central de la república dominicana publica un análisis de la situación económica que vive el país en este momento concluyendo que se disipa el panorama económico negativo como consecuencia del plan de expansión monetaria que aplica esa institución desde el mes de marzo y también debido al reinicio gradual de la apertura de la economía y a la ligera disminución del desempleo en los Estados Unidos en el mes de mayo indican que las proyecciones de los organismos internacionales sobre el comportamiento de la economía dominicana son que el producto interno bruto se caerá entre 0 y 2% este año muy por debajo del 9.4% en el que caería la economía de la región de América Latina y el Caribe destacan los asesores del Banco Central Carolina Ramos Rafael Capellán y Julio Andújar que a la fecha se han desembolsado 81.238 millones de los 120.000 millones de pesos del plan de expansión monetaria que se inició en marzo y que el crédito al sector privado se ha expandido en 14.6% recomiendan estos asesores económicos del Banco Central la aplicación de una política keynesiana para garantizar la reactivación de la economía lo que se traduce en expandir el gasto público privilegiando el gasto en aquellos sectores que tienen un mayor impacto en la economía como son la construcción como es la manufactura y como es el comercio que aportan el 36% del producto interno bruto buenas noches al regreso en los espectáculos tenemos informaciones de Pepita la Grande en el ámbito internacional Cain West y mucho más y en los deportes hablaremos de serie del Caribe ya tenemos sede para el 2021 los detalles luego de la pausa de la ciudad